¡Suscríbete al canal! Mira, yo entiendo que le hice algo malo a mi esposa. El van solo sabe algunas cosas, pero aún no sabe todo. Pero... igual voy a hacer que me perdone. Voy a hacer que me ame otra vez. No dejaré que se divorcie de mí. Yo amo el van, hermano. ¿Y entonces tener una aventura con Dudu le llamas a Mar? ¿Y qué? ¿Tú se amabas a Menexe cuando te casaste con ella, hermano? No lo compares. Fue muy diferente. ¿Dices que el van no vale lo mismo que Nare, ni yo lo mismo que tú? No estoy tratando de recordarte tus errores, hermano. Pero tú hiciste lo mismo. Sentiste algo por alguien que no era Nare, aunque fuera diferente. Y cuando volvió, ya te habías casado. Y volviste a hacer lo mismo al dejar a tu esposa. Y ahora ya te vas a volver a casar. Dime por qué es diferente a lo que yo hice. Pero ahora todos perdonan tu error. ¿Por qué pasan por alto lo que hiciste? Pero si yo lo hago, es un problema. Lo pensaste bien. Ya tenías planeado lo que me ibas a decir, ¿verdad? Pero escúchame, Yaya. No importa, si hiciste lo mismo. No es tu decisión. Ella tiene que decidir si perdonarte o no. Nadie más. Y ella no quiere hacerlo. Y ya te lo dejó claro. No lo va a hacer. Si el van se quiere divorciar, no le des problemas. O de lo contrario, tendrás problemas conmigo. No lo va a hacer. ¿Qué sucede? ¿Ya se van? Ajá. Ya se van, pero dejé a uno. Los demás descansarán. También le envié uno a Nare. Solo como precaución, no está de más. Sí, estuvo bien. Y Metin me dijo que el señor Guben estuvo aquí. Preguntó por su hija. Le dijeron que estaba en su antigua casa. Espero que no la moleste. No sabe que nos casaremos. Iré a ver a Nare rápido. Cuida de Melek, por favor. Sí. Oye, Sanyar. ¿Ah? ¿Y por qué estás cogiendo de la pierna otra vez? No lo sé, pero aún me duele. Iré a ver a la doctora. No, que te revise. Sí, eso haré. Bienvenida. Buenos días. No te saludo porque sigo sudando mucho. Pero muéstrame la sortija, que estoy emocionada. ¡Qué hermosa! Si conoces a un hombre que me dé una sortija, sí, preséntamelo. Ay, no. La sortija es lo que menos importa. Lo importante es quién te la da. ¿Por qué? Puedes terminar con un idiota malagradecido. No, si quiero un buen hombre, entonces pediré un hombre que no sea un idiota malagradecido y que me dé una sortija. ¿Está mejor? Sí, también me conformaría con eso. Pero miren la mesa. ¡Qué linda! Yo traje esto. Un poco de naranjas para su casa. Vitamina C. De acuerdo. Este es Camembert, ¿no? Delicioso. Y dime cómo estuvo la propuesta. Desde anoche no puedo dormir por eso. Claro, te lo voy a contar. De hecho, se lo cuento a cada persona que veo. Me emociona. Esperen. Ya no sé si felicitarte o simplemente destruir todo, pero necesitamos hablar por última vez. Quizá necesito que me mires una vez más y me digas que me odies. Me estoy derrumbando, Nari. Está bien. Está bien. Gracias. Sanjar y Melek me prepararon una sorpresa. Y... Después me confesaron que lo habían practicado por un mes. Yo había ido a Senetkoi y también Geisha estaba ahí. Y luego vi que Sanjar ahí estaba. Y después comenzó a caminar hacia mí sin decir una sola palabra. Se arrodilló y dijo, Nare, mi amor, ¿te gustaría ser mi esposa y que seamos felices para siempre? Ahora, ya no quiero la sortija. Solo quiero un hombre como el que ama a Nare. Por favor. ¿Y qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no estás en la mansión con tu prometido? Su cama debe sentirse muy vacía. ¿Por qué no te vas con él? Su cama estará llena después de la boda. Por lo mientras puede abrazar mucho a su hija. Ya no estoy tan celosa de ti como me siento de Melek. Algunas no tuvimos a nuestros padres para crecer con ellos. Ay, lo siento. Aunque ya soy adulta, algunas heridas no sanan rápido. Cariño, me lamento mucho oír que te pasó eso. ¿Tu padre también fue un idiota contigo? ¿Cómo que también? ¿Con quién más fueron así? Nare, no puede ser. No, eso no es posible. ¿A ti también? ¿Qué tienen? ¿Ustedes también sienten muchas náuseas? Yo me estoy mareando mucho. ¿También se sienten mal? No me estoy sintiendo nada bien, para ser honesta. ¿Qué podrá ser? ¿Algo que comimos tal vez? El pastrami pudo haber sido... Me siento bastante mal. Nos intoxicamos con la comida. Tenemos que ir al hospital ahora. Vamos. Esperen, traigo unos sueros que le dejaría a un paciente. ¿Y crees que vayan a funcionar? Son los mismos que utilizan en el hospital, no te preocupes. Y puedo aplicarlos ahora mismo, para no correr ningún riesgo. No se preocupen por eso. Estarán bien, solo recuéstense ahí. Y ahora me lo pondré yo primero, para que no me vaya a desmayar, ¿verdad? Listo. Relájense, con el suero se sentirán mejor. Vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Estás bien? ¿Y tú? A mí ya casi no me duele. Yo no comí tanto pastrami. Ya me siento mucho mejor. ¿Qué es? Esto es pentotalsódico. Lo usamos todo el tiempo para sedar. Es un tranquilizante. Ajá. Es una buena medicina. Te sentirás relajada. ¿Y la mejor parte? Es que no vas a poder recordar nada de esta conversación. Bien, ahora me tienes que decir la verdad. A esta medicina le dicen el suero de la verdad. No. 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 Sanyar se cayó del barranco para poder salvarte ese día, ¿no es cierto? Es cierto. Él saltó. ¿A quién me iba a arrojar del barranco? Entonces, Anjar... Dicen que... Sanyar arrojó a King de ese barranco. Nare, ¿eso es verdad? Dicen que... Dicen que... Dicen que... ¿Qué hiciste con el cuerpo, Nare? ¿En dónde lo enterraron? Capítulo 29 Dicen que... 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 ¡Ah! Cuidado, madre. Mi hermano ya me lastimó lo suficiente. Haciendo eso, solo lo vas a empeorar. No es nada. Agradece que el van no sabe que la engañaste si no estarías muerto. Aunque lo supiera el van, ¿qué podría ser peor, madre? Ella me está pidiendo el divorcio. ¡El divorcio! No será así. ¿Por qué la vamos a convencer de que no se separe de ti, cueste lo que cueste, antes de que se entere de lo que hiciste? Falta muy poco tiempo para el juicio. Dime qué hago. No sé, ya, ya tú dime. No se van a divorciar. El van debe volver a la casa. Y si te separas del van y traes a Dudo a vivir aquí como tu nueva pareja, te advierto que no lo apruebo ni tienes mi bendición. Porquería. Qué fácil decirlo. Luego, papá se arrodilló así y después dijo, Nare, mi ave bicolor, ¿quieres venir conmigo a la mansión Montana Gaze? Y ella dijo, claro, claro, claro que sí. ¿Qué te parece eso, cariño? Convenció a la chica de inmediato. No, no ha sido de inmediato para nada. Mira, Mimi, si ya han pasado muchos años y mis padres apenas se van a casar. Pero eso fue por culpa de tu padre. Hizo las cosas al revés. Primero tuvo a su hijo y después quiere casarse. Pobre de mi hijo, que alguien lo salve. ¿Qué estás murmurando, Jalice? Dime las cosas de frente. No, nada. No he dicho nada. No olvides que eso lo decido yo. Contesta. ¿Cuándo te volviste de la alta sociedad? Por favor. De nuevo hay que hablar sobre mí. ¿Por qué me consideras de alta sociedad? Lo eres. Ve nada más tu comportamiento. Tu hijo hasta se arrodilló frente a ella para pedirle matrimonio. ¿Cuándo fueron con sus padres a pedir la mano de su hija? Y dime dónde está el ajuar. ¿Quieres que vayamos a pedir su mano a su casa? Sí, así es. ¿Eso les importaría? No, claro. Podemos hacer eso. Es una gran idea, de hecho. Iremos ahí y nos acompañará la familia entera. Yaya también iría, señora. Le pregunto por qué... Ay, dije que con toda la familia, ¿no, Bulsille? Toda la familia es toda la familia. Habla. Te pediré el permiso a ti porque no quiero involucrarme con su padre. Aunque parece que no estás del lado del novio, ¿verdad, hermana? Sabes criticar, incluso diciendo cosas buenas. Eso no es cierto. Mele, cariño, tú vas a ser quien corte el listón de los anillos de tus papás. ¿Te gusta la idea? Muy bien. Bulsille, ¿qué es eso del listón? Así como lo escuchas, se ata un listón de una argolla de bodas a otra y después hay que cortarlo. Yo lo voy a hacer, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Qué hicieron con el cuerpo, Nare? ¿En dónde está? ¿Qué? Dímelo. Te escucho. ¿Qué hicieron con el cuerpo de Akin? Lo escondieron, ¿verdad? ¿Qué hicieron con el cuerpo de Akin? Te escucho. Soma. Oficien. Soma. Soma. Es común que reaccionen así los pacientes que han sido anestesiados. Lloran las cargas que tienen guardadas en la conciencia. Háblame. Va a sanarte. ¿Dónde dejaron el cuerpo? 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 Nada. No, no, no. Tienen que venir porque aquí hay... tres personas envenenadas. La dirección es... Háblame. Dime qué hicieron. Tiene un bebé. ¡Te voy a matar! ¡Te juro que te mataré! ¡Te voy a matar! ¿Quién tiene un bebé? ¿De qué hablas, Nare? Sanchar tiene un bebé. No estoy preguntando por el bebé de Sanchar, concéntrate. Lo que quiero saber es dónde enterraron el cuerpo de Akin. Escúchame. No te preocupes. Está bien. Sé que te duele que Menex esté embarazada. Pero duele más que Sanchar sea un asesino, ¿verdad? No quieres que se sepa, ¿cierto? Y es por eso que han enterrado el cuerpo de Akin, con tal de evitar que Sanchar vaya a prisión. No me equivoco. Akin y Menex eran los verdaderos asesinos. Menex se asesinaría a Melek. Es una asesina. Solo que embarazada. ¿Me levanto? Sí, claro. Arriba. Toma esto. Púntalo en la puerta de esa mujer. Y este lo pondrás en el borde de la puerta. No te confundas. Eso es para nadie. Y este para el padre del bebé. Oiga, ¿y qué hago? Debes coserlo a alguna prenda. Ya nos separamos. No hay ninguna manera de que pueda coserlo a alguna de sus prendas. Hija, yo no puedo hacer todo por ti. Muchas otras mujeres divorciadas que han venido a verme sí lo han logrado. Bien, dime algo. ¿Tú de verdad deseas que el padre de tu hijo vuelva a estar a tu lado o no? Sí, pero... Cállate. Cállate, silencio. No contestes. Es de mala suerte. Además, no dejabas de llorar al saber que se va a casar de nuevo. ¿No es así? Sí, está bien, mamá. ¿Y eso qué es? Es para que lo pongas en agua. ¿Y qué hacemos con esa agua que utilicemos? ¿La tiramos al suelo? No. Harán que él la beba. Con eso dejará a la mujer con la que está y vendrá directo a ti. Ay, que así sea. Que así sea, madre. Que así sea. Te podría matar. ¿Quieres que lo haga? ¿Ah? ¿Debería hacerlo de una vez? ¿Lo hago, Yedis? Llámate a alguien. Y no tengo problema en volverlo a hacer. Te voy a matar. Perdón. 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 ¡Idiota! No me perdones, no. ¿Eh? Te daré una libreta, ¿sí? Para que escribas que nunca debes perdonar a Yedis. No debes perdonar a Yedis. Maldito embecil Te voy a matar Juro que te voy a matar Te voy a matar, maldito Te voy a matar Senyaz, senyaz Idiota, juro que te voy a matar Senyaz, senyaz, senyaz Ambulancia ¿Qué pasa? Reportaron tres casos de envenenamiento ¡Mari! ¿Elvan? ¿Elvan, qué pasó? ¡Elvan, habla! Están allá adentro ¿Quién le dio el suero, senyaz? Me lo dio Sara Es doctora ¡Aquí están! ¡Vengan! Nare, mi amor ¿Estás bien? No hay problema Está bien Lo que pasa es que está muy débil Por cierto, soy la doctora Sara Yersin Al parecer había veneno en la comida Al parecer había veneno en la comida De un momento a otro Todas nos sentimos muy mareadas y con náuseas Por eso yo preferí aplicar suero y llamarles Justo lo que debía hacer ¿Quiere que la revisemos? Me siento bien Atienden mejor a Nare Y puse feniramina en el suero Gracias De nada Sanjar ¿Quién es él? ¿Qué está haciendo aquí? Si otra vez te vuelves a acercar a Nare Te voy a matar Esta vez sí lo haré ¡Suscríbete! Dime. ¿Qué tal, señor? Sanyar acaba de sacar de su casa a Yeris. ¿Y por qué estaban ahí las ambulancias? Al parecer fue por envenenamiento. Bien. Si ven que sale la doctora, quiero que me avisen rápido. De acuerdo. Llamada de Ceilán. Ay, ahora qué querrá. Ah, Ceilán, llamas porque teníamos una cita, ¿o me equivoco? Ya estoy por salir de aquí. Llegaré al hospital en media hora. Discúlpame, por favor, lo siento. No, no es eso. Es que no puedo salir de este lugar. ¿Y eso por qué? Caramán está aquí. Preguntó por qué estaba en casa de Menexe y que tenía que ver con la doctora Sara. Preguntó qué tramamos y me dijo que había subido de peso. Ceilán, ten mucho cuidado. Dime que no vio que estás embarazada. Pues no lo sé, Sara. Mira, no sé si se haya dado cuenta o no, no sé. Entré en pánico al verlo. Le dije que su opinión no me importaba, pero que le llamaría a la policía si se atrevía a entrar. Ha estado afuera vigilándome como si fuera mi guardaespaldas. No puedo salir, no puedo moverme, no puedo hacer nada en absoluto. Estoy aquí sola y tengo miedo. Cálmate, por favor, cálmate. No te asustes. Voy a decirte qué hacer. Está bien. Entiendo. Muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.